¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Migue, esto es Migue Cocina. Hoy vamos a hacer un video muy divertido, espero que hayas venido con hambre de algo dulce, porque como dice el título, vamos a hacer el desafío del calamar. Estos dulces que se popularizan mucho y mucha gente en Instagram me dijo, Che Migue, ¿por qué no haces este dulce? En especial le tengo que agradecer a Ana, porque ella fue la primera que me dijo, esto es para vos. ¿Tienes a Ana Berto? Bueno, lo vas a ver al final del video. Vamos a la receta que es muy fácil, solo tiene dos ingredientes. Bien, comenzamos, tenemos todo, todo lo tenemos que tener cerca, el papel manteca, el bicarbonato, el azúcar y los cortantes. Vamos a comenzar primero poniendo, en este caso yo puse una sartén, no importa si no es antiderente, puse directamente el azúcar, ya está encendida la hornalla y comenzamos a derretirlo. Esto se va a hacer en dos, tres minutitos, lo importante es que lo revuelvan y que no queden granitos, no va a cristalizar porque no tiene agua, no tiene nada. Cuando esté en este punto, si, es donde nosotros vamos a poner nuestra puntita de bicarbonato. Es así de simple si la receta, ahí la ven, es nada, menos de un cuarto. Y ahí se va a empezar a tornar un poco más oscuro y blancuzco y lo vamos a sacar directamente, no hay mucho que explicar porque si lo dejo se enfría dentro de la sartén. Yo primero lo hice con la espátula, así le redondí y después lo que opté fue directamente por volcar la preparación sobre el papel. Ya le digo, puede ser un silpac, se lo voy a explicar al final del vídeo y hacemos esto. Cuando lo llevamos, simplemente cuando caiga se va a hacer un círculo. No se apuren a corregir porque lo que les va a pasar es que va a quedar como desprolijo en las puntas y es mejor que quede de esta manera y como mucho lo pueden levantar y darles golpecitos al papel que va a quedar muy bien. Una vez que esto está ya frío, que para pasar más o menos un minuto yo tenía la puerta abierta, ya está en condiciones de que nosotros apoyemos el cortante, no hasta el final y quede marcada la forma. En este caso el círculo, yo hice la estrella como vieron y el triángulo. No van a tener problemas, pero no hay que pasar el tiempo que si no se va a clavar. Y si lo hacen antes, lo que va a pasar es que se va a cerrar o se les va a pegar el cortante al azúcar. Ahora van a ver que cuando esté frío lo vamos a despegar muy muy fácil. La receta es súper sencilla, solo hay que prestar atención. Bien, ahora esperamos que se enfríen y los vamos a despegar como estás viendo en imágenes. Es muy fácil, es muy simple. Lo único es esperar que se enfríen bien para que se despeguen de este caso. En este caso yo estoy usando papel, manteca. Si es un silpac se va a despegar mucho más fácil o si es una lámina de silicona también. Bien, llegamos al final. ¿Ven que tengo estos dos colores? ¿Por qué? Este estaba más color caramelo, ya se estaba empezando a oscurecer. Cuando uno le pone el bicarbonato, esa pizquita lo hace oscurecer más. Acá está justo, justo donde nosotros empezamos y vemos todo diluido. En ese punto es donde nosotros tenemos que agregar el bicarbonato, porque es un punto donde ustedes van a descubrir que se va a oscurecer y se los digo antes que lo hagan para saberlo y por ahí no lo aclaro del todo en el video. También una cosa para tener en cuenta es que si le ponen una lámina encima, porque alguien me dijo, ¿lo puedo hacer machetito? Si se puede. A mi me gusta que quede así, que brille por la parte de arriba. Pero le podes agregar arriba el mismo papel manteca, lo retiras un minutito después y ahí marcas. Si dejan pasar los dos minutos y está frío, lo que va a pasar es que se va a enfriar demasiado rápido y el cortante no va a entrar, ¿sí? Y después pueden usar los cortantes. Yo tenía justo la estrella, el círculo y el triángulo, pero no tenía el paraguas. Tendría que hacer o conseguir y la verdad no lo conseguí, entonces preferí dejarlo de estas tres formas. De esto me salieron, por 200 gramos te salen de este tamaño, ¿sí? O sea, de este tamaño son cuatro galletitas, ¿sí? Así que de ahí más tomen en cuenta lo que es. Así que bueno, al final quiero agradecerle a Ana Abertura, que es una amiga que tiene un canal de costura, es vestuarista, la tiene re clara, tiene su propia marca. Obviamente seguidora de la serie y me dijo, mire, hace esto. Y fue la que me impulsó, sí, la que me dio la idea del video porque realmente yo no miraba el desafío del calamar y a raíz de esto dije, bueno, a ver qué pasa. Así que, bueno, es muy divertido, lo haces en tu casa, gastás dos mangos, ¿sí? Y tenés algo para divertirte. Después podés jugar a ver quién saca la figura o no, que yo lo estoy por hacer ahora. ¿Qué dicen? Va a salir bien, va a salir mal. Voy a empezar con la más oscurita, porque creo que estas las quiero usar para después. Yo lo voy a hacer más fácil. Va bien, va bien. Me rompí. Nos vemos la próxima gente, muchas gracias.